Tiene la palabra el diputado Maurice Clos. Gracias, señora Presidenta. Bueno, como he escuchado al miembro informante, la intención ha sido la comisión realizar algunas modificaciones a lo que es el proyecto que viene en revisión desde el Senado. Y ya que estamos, me parece que quisiera hacer una propuesta para ampliar un poco el espectro de cobertura. Ahora, el primer párrafo que está escrito del 22 bis se refiere claramente a los bosques nativos. En su definición, los bosques nativos básicamente son los que están constituidos por especies arborias. Es cierto que nuestra ley de bosques regula y está muy bien hecha para este caso de vegetación las especies arborias, pero me parece que sin alterar ese artículo 22 y previendo de que los incendios hay veces que afectan a otro tipo de ecosistemas vegetales, podríamos, total, esto vuelve a revisión al Senado, agregar un párrafo para que, por ejemplo, prevea un hecho similar a este, pero que en vez de afectar a un bosque, afecta a un pastizal, matorral, cualquiera de las definiciones que tenemos nosotros en cada una de nuestras provincias, y le digo al miembro informante que a consideración sería el siguiente, párrafo siguiente porque el primer párrafo se refiere exclusivamente a bosques nativos y hace algunos reenvíos muy específicos de la ley de bosques. Entonces agregar un párrafo que está sujeto a consideración y también a modificaciones y a mejoras que diga, la prohibición de modificación del uso del suelo será aplicable a toda superficie incendiada intencionalmente que afecte cualquier ecosistema vegetal nativo y que conformen un área protegida o de reserva natural. Me parece que de esta manera estaríamos aprovechando esta oportunidad de legislar no solamente para proteger y evitar el cambio intencional del uso del suelo y malicioso cuando se trate del incendio de un bosque nativo, sino también de cualquier otro ecosistema vegetal nativo y que conforme un área protegida o reserva natural. Sobre esta consideración es una voluntad de ampliar más nuestro espectro de protección y espero sea aceptada. Muchas gracias, señora Presidenta.